Bueno, Carlos, la visita de Alicia, ¿cómo la vivieron? ¿Una ocasión especial además entregando viviendas realizadas íntegramente en José de Paz? Bueno, es una oportunidad más de mostrar los éxitos que tiene una gestión de gobierno cuando se piensa en la gente, ¿no? Un gobierno que distribuye, que busca la manera de dar igualdad de oportunidades y hoy fue una alegría, ya teníamos las 10 casas terminadas, así que poderlas entregar con la Ministra de Desarrollo Social es un honor para nosotros, ¿no? ¿Cómo continúa? ¿Se va a seguir trabajando en este tipo de proyectos? ¿Se va a seguir dando soluciones habitacionales? No, indudablemente. En esto y en otros aspectos, Argentina Trabaja empezó hace mucho tiempo haciendo veredas, después fue progresando y fue mejorando su calidad de mano de obra. Hoy construimos 10 viviendas, un complejo nuevo absolutamente construido por Argentina Trabaja. Seguimos construyendo las escuelas, vamos a construir el polo productivo, estamos construyendo jardines de infantes y estamos haciendo asfalto incluso con Argentina Trabaja. Entonces, para aquellos que no creen en los planes de inclusión social con trabajo, acá está una muestra de lo que se puede llegar a hacer. Y además un dato que dio la Presidenta, la baja justamente de la desocupación. Y es un factor fundamental, es decir, el pleno empleo que se procura, el 6,4% de desocupados hoy nos muestra que el 93,6% de la población está trabajando en condiciones normales. Digo, Europa se cae a pedazos y tiene el 26% de desocupación. Creo que son indicadores que debemos tener en cuenta, por eso lo decía yo cuando hablaba con los compañeros, este proyecto nacional lo defendemos entre todos, lo cuidamos entre todos, cada uno laburando, cada uno peleando el precio en un supermercado cuando te quieren cobrar de más, cada uno mandando a los chicos a la escuela, capacitándonos y cumpliendo con nuestra obligación. El país está cada día mejor, nosotros estamos cada día mejor, pero no es magia, es trabajo de todos, es el trabajo de la Presidenta, el trabajo de Alicia, el trabajo de todos los vecinos de José Paz, de todos los compañeros que tenés acá ahora, que están haciendo el aguante desde horas muy tempranas, acompañando para dar nuestras claras de que estamos comprometidos y que estamos dentro de este proyecto de integración. Gracias. Gracias a ustedes. Hay futuro, hay presente, Intendente. Hay futuro, hay presente, y el presente es trabajo, y el futuro es una proyección del presente, no existe el futuro mágico. El presente depende de nuestro futuro, en la medida que hagamos un presente cada día mejor, nuestro futuro está asegurado. En la medida que mandemos nuestros hijos de estudiar y les demos herramientas y se reciban, y puedan terminar la primaria y la secundaria, estaremos asegurando su futuro. Algunos serán universitarios, otros no, alguno va a ser albañil, otro va a ser plomero, otro va a ser médico, dentista, abogado, lo que quieran. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros mismos, en otro momento era imposible, hoy se puede.